Corte de caja después del sismo de lunes. También, según la revista The Lancet, México manejó la pandemia de manera irresponsable. Y acaban de lanzarlo y Apple ya anda arreglando las cámaras del iPhone 14. Es miércoles 21 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, ahora sí aplica mejor que nunca miércoles, pero ¿a qué costo? Maca, buen día, espero que ya te haya repuesto del susto, espero que ya todos nuestros amigos de allá del centro del país se hayan repuesto del susto y del desconcierto por el 19 de septiembre. Ya hablaremos de eso porque lo vamos superando, pero antes hay que tocar este tema, Javi, porque Alejandro Robledo y César Omar González, abogados de los cuatro militares acusados y detenidos la semana pasada por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aseguraron que no existen elementos que prueben la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán, José Martínez Crespo, el sargento y Eduardo Mota Esquivel y del subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa en este caso. Entonces presentaron una demanda de amparo, dijeron los abogados, acusaron que el último informe sobre el caso Ayotzinapa, el que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, es inconstitucional, por lo que presentaron esta demanda que dijeron tiene como objetivo obtener una resolución que determine que ese informe es inconstitucional y que garantice al general una debida defensa, un debido proceso y la presunción de inocencia. Sí hay algunos elementos para pensar que Encinas habría violado el debido proceso al acusar a los militares por la forma en que ha exhibido el caso en los medios de comunicación, aparte de que como subsecretario de Gobernación no tiene facultades de investigación, que esas nada más le corresponden al Ministerio Público. Uno de los abogados sostiene que es falsa esa hipótesis presentada justamente por Encinas con respecto a que el general Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, ordenó la desaparición y ejecución de seis de los normalistas, Javi. Y justamente porque no es eso por lo que está imputado el general Rodríguez Pérez, él está bajo proceso por delincuencia organizada, o sea, sería la colusión con el cártel de Guerreros Unidos que ha sido señalado como el responsable de desaparecer a los normalistas con el apoyo de la policía de Iguala. Los otros elementos de la Secretaría de la Defensa están acusados del mismo delito, pero también por desaparición forzada de personas. Hay que recordar, Maca, que la conclusión de Encinas es básicamente la misma que había presentado Jesús Murillo Cara más de ocho años, que los estudiantes fueron desaparecidos y asesinados por Guerreros Unidos, con la diferencia de que en este caso también dice que fueron partícipes los miembros del 27 Batallón de Infantería que comandaba el general Rodríguez. Oye, y aparte la cereza del pastel, lo que dicen los defensores de estos militares es que no han podido tener acceso pues completo a la carpeta de investigación, pues ya después de que un juez argumentó que está, pues se encuentra en sigilo. ¿Cómo les gusta, Javier? Sí, sobre todo porque en este caso pues lo que uno esperaría es total transparencia, ¿no? Sobre todo viendo que hay mucha polémica sobre todavía sobre esta investigación y que el caso contra los militares pues tiene que estar muy, muy bien amarrado. Siguen tensas las cosas entre el gobierno y los familiares de los desaparecidos también. Ayer, por ejemplo, familiares protestaron frente a la Cancillería para exigir la extradición de Tomás Cerón, quien ha sido el jefe de la agencia de investigación criminal que está escondido en Israel. Y vemos al presidente López Obrador en todo esto, Maca, atrapado entre dos frentes. O respalda encinas contra el ejército o respalda al ejército contra lo que dice el informe de encinas justo en un momento en el que el papel del ejército está bajo reflectores muy potentes. Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Todo esto bajo el contexto, pues mientras está esto en el Senado donde aprobaron el lunes, con dieciocho votos a favor y diez en contra y una abstención, extender la presencia militar en tareas de seguridad pública del dos mil veinticuatro al dos mil veintiocho. Por cierto, donde ya anda el chapulineo, pero con ganas, Javi. Ah, sí, ya Morena logró rascarle un senador al PAN. En este caso le ofrecieron una chamba al senador por Yucatán, Raúl Paz, y el panista se pasó a Morena. Le dieron un cargo en el partido, así que no descartemos que pudiéramos ver otras deserciones del bloque opositor, porque como te decía ayer, Morena solamente necesita rascarle unos cuantos senadores al PAN, al PRI y al PRD para lograr que pase este dictamen. El debate duró unas tres horas, se dio paso a la primera lectura en el Pleno y se espera que hoy sea la segunda. Y ahí van, ofreciéndoles cosas que a estos senadores quizás en su partido jamás les prometerían, porque que se haga cargo de los asuntos empresariales y demás, y suena, no es un título que suena a mucho, pero que es absolutamente en Morena, como el ombligo, Javi. Pues traerá sus prebendas, ¿no? Bueno, por algo le han de haber hecho cariñitos a este senador, y pues ya se pasó, dejaría entonces la bancada del pan, supongo, para engrosarlo. O con algo lo asustaron. Pues sí, puede ser, o sea, hay diferentes elementos de presión, no te hacen cariñito, pero por otra parte, pues te sacan algún expediente, ve tú a saber cuáles fueron los medios de persuasión para este senador. Bueno, pasemos a unas noticias que son un poquito mejores, Maca, en el tema de la inflación, que es algo de lo que hemos estado hablando bastante, y que parece ser que el aumento, el ritmo de aumento que traía, empezó ya a pausar su escalada en la primera quincena de septiembre. Un poquito más lento va el aumento de la inflación. Lo malo es que la desaceleración no sería suficiente para detener las alzas en las tasas de interés y su consecuente efecto, como el encarecimiento de los créditos, además de que la inflación sigue muy lejos del objetivo que se había puesto el Banco de México, que era de 3%, con un margen de tolerancia hasta 4%. Muy, pero muy lejos. Una encuesta de la agencia Reuters, entre 17 participantes, pues arrojó que se espera una tasa anual de 8.7% para la inflación de la primera quincena de septiembre. Esa es una cifra inferior en comparación con la de 8.7% que nos regaló el cierre de agosto, cuando alcanzó el mayor nivel desde finales del 2000. Sí, es apenas 0.6 puntos porcentuales. O sea, subió 8.71% en septiembre, en la primera quincena, 8.77% en agosto. Los datos finales los vamos a tener el jueves, cuando el INEGI divulgue el índice nacional de precios al consumidor. Pero estamos viendo una ligera desaceleración. Hay señales de que está bajando su ritmo, pero de todas formas probablemente vamos a terminar el año en 8%, que es más del doble de la meta fijada por el Banco Central. Seguro el viernes estaremos hablando de este tema, ya que estén todos los datos completos. Y Javi, tú me preguntabas al inicio de este episodio que cómo la voy llevando, que si ya superé que nos tembló otra vez en 19 de septiembre. Y aquí tenemos el aftermath del sismo del lunes. Y es que, bueno, ya sabemos, se registró un temblor de 7.7 grados. El epicentro fue en Michoacán y se sintió en otros estados y en otras ciudades, como en la Ciudad de México, en Colima, en Jalisco, Guanajuato y Nayarit. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, hasta el momento sigue el recuento de los daños. Más de un centenar de réplicas registradas, más de 800 ya van, Javier. Una de ellas también en Michoacán. Esa fue la más fuerte que sí sintieron algunas personas. Yo la sentí también y fue de 5.5 grados, muy tempranito en la mañana del martes y ya quería yo correr otra vez, pero estaba en la regadera, Javier. No, bueno, Maca, pero como si no les faltaran sustos allá en la Ciudad de México. En el recuento de víctimas, se dio a conocer que una persona más falleció en Colima. Fueron dos personas las que fallecieron en Colima cuando se les vinieron abajo estructuras, ahí en Manzanillo. En la Ciudad de México, el temblor dejó 21 inmuebles con algunos daños, pero catalogados con riesgo bajo y medio. La mayoría de los edificios en la Alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la Lotería Nacional. Y también se reportó que la Catedral Metropolitana presentó desprendimientos en algunos puntos, por lo que va a ser cerrada al público hasta que se haga un análisis. Es que, bueno, la Alcaldía Cuauhtémoc sí tiene, como es una de las zonas en donde más se sienten los temblores en la Ciudad de México, ¿no? A mí me tocó en la Alcaldía Cuauhtémoc y ya quería, no quería que Dios me hablara porque no es el momento, pero sí ya no podía más con que se acabara ese temblor que fue eterno, Javier. ¿Qué más pasó? Se cancelaron las citas para las becas Benito Juárez en Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México. Esto para que Protección Civil revise los inmuebles donde se ubican las oficinas que atienden este ramo. Muy importante, Javier, quienes nos están escuchando, si ven o sospechan que su edificio pudo haber sido dañado de manera grave, avisen a las autoridades que tienen que ir a revisar el inmueble. De hecho, ya se están haciendo esas revisiones, pero pues si a su edificio no han pasado a su casa, ustedes pueden pedir. Sí, es importante cualquier grieta, cualquier cosa que se vea ahí fuera de lugar porque puede ser evidencia de un daño mayor. En Michoacán se reportaron daños en algunos hospitales, una persona herida por la caída de un vidrio en un hospital rural del Seguro Social. También se suspendieron clases en Michoacán y Colima, pero en este caso por la tormenta Madeline que estaba frente a las costas del Pacífico, justo enfrente, aunque se está alejando de territorio nacional, pero pues también estaban en alerta con eso, como que pues literalmente les estaba lloviendo sobre mojado y luego en Michoacán ya lo tomaron como pretexto, yo creo que para extender el puente del 16 de septiembre porque una alcaldesa propuso declarar feriado el 19 por aquello de que esos días tiembla. Oye, eso pasa cuando los políticos no entienden los chistes de Twitter, Javier, porque ese chiste de hay que declararlo feriado empezó desde la 1 y 10, que ya habíamos superado un poquito el susto y que ya empezaban a salir los memes. Mucho se ha hablado aquí pues de la coincidencia de que temblara otra vez en un 19 de septiembre. la UNAM lo hizo también vía Twitter pero ya consideró que es necesario abrir nuevas líneas de investigación científica, así lo dijeron, de acuerdo con el Sismológico Nacional que pertenece a la UNAM, pues apuntó que la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a siete el día 19 es una coincidencia y no hay ninguna razón científica que lo explique o justifique y aquí nos está confundiendo la UNAM y seguramente viste tú esos tuits porque primero sale esto en donde dicen que no hay ninguna razón científica que lo explique y después como que no sé si alguien más tuiteó desde esa cuenta o recularon pues ya dijeron que es necesario abrir nuevas líneas de investigación científica andan confundidos y nosotros con ellos. Hablando de rigor científico Maca hay que comentar esta pues arrastrada creo que es la forma que hay que decir lo que le dio la revista The Lancet que es la publicación médica más prestigiada del mundo en el que señala que México fue un mal ejemplo en lo que se refiere al manejo temprano de la pandemia de COVID-19 según un estudio publicado en la revista que es básicamente un recuento de las primeras respuestas en los países alrededor del mundo para tratar de derivar las lecciones rumbo a futuras pandemias científicos del mundo criticaron lo que llamaron irresponsabilidad de líderes políticos ante la emergencia sanitaria y le pusieron el dedo a uno en particular pues sí la verdad es que nosotros no tenemos cómo llevarles la contraria en esta ocasión de Lancet dijeron que el gobierno del presidente pues hizo declaraciones muy irresponsables en los primeros meses del brote en detrimento de la evidencia científica y que arriesgaron de manera innecesaria a las vidas con tal de mantener la economía abierta seguramente ustedes tienen en mente ahorita el momento en el que en esa mañanera Javier le dice el presidente a Hugo López-Gatell el encargado de la pandemia en México ¿crees que para abril ya acabamos? dijo 19 de abril me acuerdo perfecto y dijo puede ser que sí 19 de abril cuando nos estaban cerrando en marzo Javier pues ahí está el párrafo que acabas de mencionar no cita específicamente a López Obrador citan el párrafo refiriéndose a varios líderes mundiales pero después del párrafo ponen referencias a siete fuentes de información que son siete artículos periodísticos de esos siete tres se refieren a declaraciones de Andrés Manuel López Obrador otras tres se refieren a declaraciones de Donald Trump y una más se refiere a declaraciones de Jair Bolsonaro el presidente de Brasil las de López Obrador fueron aquella vez que comentó lo de los amuletos y del detente cuando dijo que nos teníamos que debíamos de seguir dándonos abrazos y cuando dijo que debíamos seguir llevando una vida normal y ya que estamos hablando del subse que hace un ratito que no hablábamos del Javi pues se nos empezó a hacer bolas en el pulso de la salud pero ya habló del cubrebocas y en pocas palabras dice que él no puede hacer nada para que deje de ser obligatorio porque simple y sencillamente nunca lo fue pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue y bueno Javi si tiene un punto bueno tiene un punto porque no hay un decreto que lo hubiera fijado pero entonces dime por qué las aerolíneas lo siguen requiriendo porque los autobuses en el transporte público federal lo siguen requiriendo exacto lo que están lo que quieren decir es que básicamente no queda abierto si una compañía dice que lo tienes que usar si vas a un evento y te piden que uses el cubrebocas pues si quieres estar en ese lugar tienes que apegarte a las indicaciones ¿no? como que ya es de cada quien como lo ha dicho desde siempre Hugo López-Gate son mensajes cruzados pero lo que entonces debería explicar es por qué por ejemplo las aerolíneas te dicen que es por legislación que es obligatorio el uso del cubrebocas si te subes a un avión por ejemplo ayer hablando López-Gate de que algunos estados ya han eliminado el requisito del cubrebocas Coahuila fue el último de ellos el lunes dice que los gobiernos estatales se están retractando pero lo dice como si se hubieran equivocado cuando lo que han hecho estos estados aparte Nuevo León Jalisco y otros pues fue revisar la evidencia encontraron que la transmisión ha bajado que la hospitalización ha bajado y revisaron sus medidas no es retractarse sino simplemente ajustar tus medidas Oye y el doctor Francisco Moreno que se ha convertido como en una de las voces de esta pandemia ¿no? así como han salido muchas pues justo explicaba por qué él recomienda que se siga usando el cubrebocas especialmente en espacios cerrados y especialmente cuando nos encaminamos hacia la época invernal al final está siendo cosa de cada uno ¿no? una decisión personal yo en un avión no consigo ya volar sin cubrebocas pero para muchos y te lo digo porque ahora que viví esta experiencia acá en Coahuila en estos días para muchos el día que ya dejaras de usar un cubrebocas para entrar a un centro comercial o al súper pues ya lo marcas casi como el día en que se acabó la pandemia si te hace sentir liberado y te hace sentir que todo está bien aunque pues la verdad es que seguimos en riesgo y en riesgo están las cámaras del nuevo iPhone al parecer parece falso pero es real y es que esta nueva gama de teléfonos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max pues se lanzó al mercado hace apenas una semana pero pues esta salida ha estado llena de imprevistos los usuarios rápidamente encontraron Javi un error en la cámara que provoca trepidaciones y zumbidos cuando la utilizan en aplicaciones de terceros al parecer si hay una falla y Apple ya la admitió y tendrá que resolver este es un pues como se conoce en la industria automotriz un recall Javi o sea no era que realmente estaba temblando y por eso la cámara se movía porque cuando dices trepidaciones pues de repente te vuelve a entrar en susto pero ahí andan de apresurados a comprarse el iPhone 14 cuando apenas están pagando el 9 oye sí pero aparte como que este consejo no me lo ha dado ningún experto en tecnología pero me lo ha demostrado la vida hay que esperarse como a la segunda tanda Javi ya que les arreglan cosas hay que esperarse tantito así como para actualizar el sistema operativo también te esperas a que le arreglen todos los bugs y luego ya tú lo bajas y así no te andas quejando que si ya se acabó la pila que si trae errores hay que aguantarse tantito sí porque no es la primera vez que pasa al iPhone 11 le encontraron problemas con la pantalla táctil el 12 tuvo problemas con el sonido el 13 también con aplicaciones de terceros hace unos días también Apple advirtió que hay usuarios que están teniendo problemas con el sistema operativo para activar teléfonos teléfonos recién comprados cuando tratan de activarlo en redes de Wi-Fi abiertas y no nada más el 14 cualquier cualquier iPhone que esté a la venta pero como estaban sacando el 14 pues también los usuarios están viendo este problema oye y ya lo dije pero como no sé si quedó muy claro quiero repetir no pasa esto con la cámara si si tú abres la cámara y tomas fotos o videos no vas a tener esta esta temblorina sino cuando estás usando alguna aplicación y grabando directo o sea si lo estás haciendo por medio de Instagram de TikTok por donde se hace absolutamente todo o Snapchat ahí es cuando puedes presentar ese problema si esto fueron lo que reportaron usuarios en redes sociales portavoces de Apple dijeron que ya son conscientes del problema que van a publicar una solución la próxima semana según el diario The Guardian fuentes dijeron que el problema se debía al sistema de estabilización de imagen del dispositivo que tiene la función de contrarrestar los efectos de una mano temblorosa pues ahora resulta que no está jalando y con la temblorina es porque se te mueve la cámara no hay tanto que presumían su estabilizador en serio ya es que cada vez se pasan más y luego que te lo venden sin cargador para ahorrar y no contaminar más el planeta tierra también se pasan Javi creo que con esto nos tenemos que despedir hoy ya estamos llegando a la mitad de semana y ahora sí literal ahí la llevamos y ahí vamos sobreviviendo la Javi ahí vamos saliendo pero ya me imagino que no no te aguanta que ya llegue el viernes Maka por lo pronto donde nos debemos a mí me encuentran en arroba Maka guión bajo online en twitter y en instagram y tú Javi en instagram y en twitter en arroba Jagarza Ramos también el daily está en todas las plataformas en spotify en apple podcast en amazon music en google en la que quieran pues ahí está que tengan un gran miércoles nosotros los esperamos mañana que ya va a ser jueves esto fue expansión daily un podcast de grupo expansión con Maka Carriero y Javier Garza este episodio llega a ti gracias a rss.com el podcasting hecho simple el aéj